Hola Isa Suárez de Marca, bueno como la victoria un poco más sufrida de lo que indica el marcador Si, la verdad que, a ver, nosotros no nos imaginábamos otro escenario Históricamente siempre nos costó este estadio, de los últimos, creo que ocho años si no me equivoco La segunda victoria que el club puede concretar Arrancó el partido disputado, con situaciones en las dos porterías El segundo tiempo se puso de cara para nosotros muy rápido Enseguida nos lastimó el Sporting Y creo que sin duda los cambios nos dieron un paso más Le dieron mucha fuerza al medio Y obviamente la velocidad en Gameiro que terminó de romper el partido Muy buenas, ¿qué le ha parecido el Sporting? Bueno, es un equipo que está peleando por objetivos muy diferentes a los del Atlético Y hoy se vio quizá una de las mejores versiones de la temporada Bueno, sí, la verdad que lo vimos muy fuerte, está bien trabajado Ya venía haciendo buenos partidos, sobre todo desde el orden Desde el que corran los minutos y las necesidades del rival empiecen a aparecer Sobre todo como lo hizo en Leganés Sacando situaciones a favor de ellos, de cualquier descuido Y bueno, repito una vez más, el partido estuvo igualado en el primer tiempo El primer pasaje del segundo tiempo nuevamente con los goles Pero yo creo que después, en los finales, en los últimos 15 minutos Cuando ya entró Tomás en el medio Terminó el equipo de tener fortaleza Y se veía que en cada situación de ataque podía lastimar Enhorabuena por la historia Se le vio muy enfadado en la primera parte No sé si con el juego del equipo, no sé si después con la segunda Consuela lo que no le gustó de la primera Y por otra parte quería preguntarle Si la marcha de Traoré del partido alivia un poco al Atlético Y da ese pasito adelante cuando ya no está él Porque parece que coincidió en el tiempo Bueno, esa es una pregunta para el entrenador del Sporting No es una pregunta para mí Y nosotros estamos muy contentos El primer tiempo, repito, fue parejo Porque tuvimos una situación muy clara con Griezmann Una situación muy clara con Correa Y pudimos haber lastimado Ellos también Nos vamos contentos Sobre todo porque una vez más en el final del partido Como el otro día con el Celta El equipo tuvo la calma Y la tranquilidad para lastimar jugando Sí, míster, aquí Parece que la lectura del partido con los cambios La entrada de Saúl y Tomás Le han dado mucho equilibrio al Atlético de la segunda mitad Se ha visto un equipo más compacto, más intenso A ver, entendía de que el partido estaba partido Y bueno, que nosotros podíamos lastimar Con menos gente de la que teníamos en el inicio del partido Pero sí ganando el medio Y por eso la entrada de Tomás Por eso la entrada de Saúl Y obviamente eso hizo que nos sintiéramos más cómodos En la recuperación de la pelota Y los espacios iban a seguir estando Por la necesidad también del Sporting De verse que podía ganar el partido Y creo que ahí estuvo el detalle del partido Uno de los aspectos que le ha podido dejar más satisfecho De las últimas semanas es ¿Cómo está reaccionando este equipo cuando recibe algún golpe? Lo digo porque el otro día contra el Celta reaccionó muy bien Hoy se ha visto también esa reacción en la segunda parte Sí, la reacción es muy buena Es muy buena Nuevamente repito lo que le dije anteriormente En que el equipo logró terminar el partido Encontrando los caminos del gol jugando Y me pone muy contento por Gamayro Tres goles en un partido Importante Importante para el equipo Importante para él Así que nos pone muy contentos por Gamayro Estamos por la entrada de la prensa Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes